música inspirador número 7 nombre de la música heroísmo patriótico autor maxco music esta música es ideal para dar un toque épico energético e inspirador a tus proyectos música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip Tiene que dar crédito al autor de la música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video